En el día de hoy la unidad de la termoeléctrica Antonio Vitera debe incorporarse nuevamente al sistema que debe estar sobre el mediodía, entregando ya energía al sistema, son aproximadamente 120 megawatt que se debe incorporar al sistema más la unidad 3 de la termoeléctrica Rente que también se debe incorporar en el día de hoy y entregar energía en el horario de máxima demanda y ya se había incorporado el día de ayer la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevita quiere decir que se estima un nivel de incorporaciones de generación para el día de hoy en el caso de Giter la unidad 3 de Rente todavía no está pero bueno se estima que en el transcurso del día se puede incorporar al sistema eso cuando usted analiza la disponibilidad de la generación de manera global la disponibilidad es muy similar en generación térmica la que hemos tenido en los momentos que no teníamos afectación al servicio o que teníamos un nivel muy bajo de afectación al servicio pero hay una afectación significativa en los emplazamientos de generación distribuida por el tema del combustible que indiscutiblemente esto hace que la disponibilidad general del sistema se vea disminuida y es lo que está provocando que incluso teniendo una disponibilidad de generación térmica similar a la que hemos tenido en momentos que no hemos tenido tanto nivel de afectación todavía estamos estimando para el día de hoy una afectación de 515 MW en la hora de la presión de manda que indiscutiblemente en la medida que las unidades térmicas se incorporen y que el comportamiento que va teniendo la distribución de combustible para la generación distribuida esas afectaciones deben tener una tendencia a la disminución esa es la condición que tenemos para el día de hoy la situación sigue siendo compleja pero estamos estimando que con las incorporaciones que debemos tener en el día de hoy de la generación térmica la condición debe ir mejorando a partir del día de hoy